Me encuentro acá en el estero de Jatepeque y estamos apreciando lo que es el Hotel Bahía del Sol, uno de los lugares visitados por muchos turistas internacionales, canadienses, estadounidenses, donde vienen a pasear en época de su preferencia y podemos ver... Esta es la zona privada del Zapote. Perdón? Esta es la zona privada del Zapote. 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 De los zahoreños que tienen dinero. Ah, ok. Y normalmente siempre vienen estos parcos veleros, acá o César? Siempre están acá. Acá por lo menos 13 días. Yo lo saco cuando me hago. Luego en eso regresan. Ah, ok. Están en eso. Usted, eh... Cuantos destinos o rutas turísticas tiene que ofrecer usted acá? Tres rutas turísticas. ¿Cuáles son? La primera es que es la más sencilla que tenemos acá donde están los parcos veleros. La isla de Coroncillo. La... La... La isla de las almas. Ah, ok. Luego saltamos con el segundo tour hasta la isla Tazamera. Donde estaba la palmera famosa de hace gramos. Ok. Y el tercero? Y el tercero vamos hasta el vulcano del río Lemco. Ah, que bien. Muchas gracias. Y vamos a apreciar. Aquí tenemos los... Barcos veleros. Como lo pueden ver en este momento. Gracias por compartir con ustedes estos momentos de los rincones mágicos de nuestro querido país. El Salvador. Todos los barcos veleros que están viendo en este momento son turistas que han venido a visitar este punto. turístico en nuestro querido país El Salvador. Como pueden ver hay... Esa es la isla de Coroncillo. Esa es la isla de Coroncillo. Esa es la isla de Coroncillo. Acá nos están compartiendo que esta es la isla El Cordoncillo. es visitado también y hospedas turistas nacionales y extranjeros donde con un sur ustedes pueden venir acá a la pupilla contratar los servicios de un lanchero para que los pueda atraer acá a dar un paseo por el momento estamos grabando estos fragmentos de video para compartirlos con todos ustedes y que puedan disfrutar de primera mano lo bello que es nuestro querido país El Salvador vamos a apreciar acá ya vamos o rumbo a otro destino turístico el paseo en lancha tarda alrededor de 30 minutos ustedes pueden venir hacer su presupuesto familiar las lanchas tienen alrededor de 8 personas de capacidad y disfrutar de un esparcimiento esparcimiento sano ahorita vamos casi a ver a mi yate que viene al costado izquierdo de la pantalla pueden apreciar que viene un yate y tenemos acá este hotel que es muy exclusivo para todos aquellos turistas extranjeros que quieran venir a compartir un lugar mágico y exclusivo acá tenemos parte de lo que es la isla y los famosos manglares como pueden observar hay personas nativas que viven en esta isla también hay quienes que hacen sus propios proyectos privados que tienen sus comodidades para hacer ya una casita más presente y diseñada ahorita la marea ha subido por eso es que acá tenemos los manglares este es un lugar donde muchos aves migratorias vienen a estacionarse también es parte de la importancia del ecosistema también el manglar sirve de alimento para muchos peces también aquí en estos lugares se encuentran los que son muchos animales de la vida silvestre podemos encontrar acá tanto pájaros como peces mucho tipo de flora y fauna que es parte importantísima de nuestro ecosistema así que para los que no conocían esta parte de nuestro querido país el salvador acá se la estamos compartiendo en exclusiva para todos ustedes Jason Galvez dejamos estas imágenes de estos manglares para algunos que no lo conocían ya saben como es es se puede decir un árbol semiacuático se da en tierra y también es bastante compatible con el agua más que todo el agua salada así que vamos a hacer nuestra primera pausa para ver que otro punto turístico les compartimos más adelante